Bueno, pues buenos días, gracias por la presencia en esta convocatoria. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del alcalde de Soria que nos acompaña en esta visita, a estas actuaciones que estamos desarrollando, por supuesto también a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, Yolanda, el presidente de la Diputación Provincial también, portavoz en este caso del Grupo Municipal Popular, procuradores, director de Administración Local. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta visita que lo que viene a hacer es poner de manifiesto el compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco, con Soria Capital y con la provincia de Soria también. Todo ello por un impulso decidido desde el inicio de legislatura para aportar financiación en aquellos servicios e infraestructuras que permitieran modernizar aquellas instalaciones que son buenas, en este caso, para el futuro de una ciudad como Soria, de una provincia como Soria. He tenido la posibilidad de visitar recientemente unos vehículos que se han adquirido para el Parque de Bomberos de la ciudad de Soria, en el que la Junta, por importe de 170.000 euros, ha financiado actuaciones que han permitido incorporar un nuevo vehículo de autoescala y también un nuevo vehículo para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento, lo cual es importante desde la perspectiva que son servicios esenciales para proteger a los sorianos de no solamente la capital, sino como hemos podido conocer también del resto de la provincia. Y eso es en lo que estamos. Ahora mismo también nos encontramos visitando lo que son, han sido y van a ser también unas importantes obras, ya se ha referido a ellas el alcalde y por tanto no daré mayores explicaciones de las que aquí se han dado en relación con el entorno de la carretera Logroño y ahora este magnífico entorno de la iglesia de Santo Domingo. Una inversión de la Junta de Castilla y León de más de 450.000 euros también en ambas actuaciones, que van a permitir sin duda generar un entorno mucho más amigable en la zona, sobre todo mejorar las condiciones de accesibilidad de todo este entorno, lo cual va a ser muy positivo, especialmente para aquellas personas más mayores o que tienen movilidad más reducida y que también va a situar un epicentro cultural turístico este entorno de Santo Domingo, lo cual también es importante para la propia ciudad de Soria y para los incentivos que supone en la atracción de turismo. Todo ello además en actuaciones que tienen una premisa básica que está utilizando la Junta de Castilla y León, que es la sostenibilidad, es decir, que todas las actuaciones estén basadas en el cumplimiento de la Agenda 2030 y además en actuaciones que principalmente vienen a ser ejecutadas por empresarios, empresas, industrias del entorno, de las poblaciones donde se desarrollan estas actuaciones, lo cual también evidentemente contribuye a la generación de riqueza, de empleo en el entorno en el que nos encontramos. Quiero decir que también agradezco, como decía anteriormente, la presencia del presidente de la Diputación porque esta es una de las actuaciones que estamos financiando como Junta de Castilla y León en Soria Capital, pero desde la Junta de Castilla y León hemos impulsado un total de 238 inversiones en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Soria, lo cual yo creo que es un esfuerzo muy importante y además en función de los términos que emplea la Cámara de Contratistas, esto ha permitido movilizar hasta 400 puestos de trabajo en la provincia de Soria entre empleos directos y empleos indirectos, que es evidentemente uno de los objetivos que tenemos una vez que estamos ya superando la pandemia. En total han sido más de 8,7 millones de euros de inversión movilizada en toda la provincia de los cuales más de 4 millones han sido aportadas por la Junta de Castilla y León. Por tanto y para terminar yo creo que la colaboración entre instituciones, entre administraciones es lo que nos piden los sorianos, en eso está la Junta de Castilla y León, en eso está muy comprometido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y si 2020 y la pandemia supuso el año digamos en el que tuvimos que afrontar la resistencia, este año 2021 está siendo el de la remontada y el año 2022 tendrá que ser sin duda el año de la recuperación. En eso estamos comprometidos desde la Junta de Castilla y León, agradecemos esa colaboración además institucional que tenemos con las administraciones públicas en Soria y seguiremos apostando sin duda por esta capital y por esta provincia. ¿En la región cuántas actuaciones están en marcha? ¿El número de actuaciones en la región? Pues mire, de memoria no me lo sé, porque hoy me he conocido las de Soria pero le facilitamos el dato luego. Más de mí seguro. Seguro. Mire, hemos invertido en los 2.248 municipios de Castilla y León, en el último ejercicio. Una de las misiones que nos marcamos era poder llegar a todos y cada uno de los municipios, porque la Junta quiere llegar a cualquier municipio por muy pequeño que sea o por muy alejado que esté del centro neurálgico de la comunidad autónoma. ¿Y qué ocurre? Que las inversiones son mayores de ese número, porque en muchos lugares se han hecho más de una inversión, pero el mínimo está en el número de municipios que tenemos, que son 2.248. No sé si ha dado tiempo a repasar algunos de esos proyectos que hay pendientes, por ejemplo, la estación de autobuses, por ejemplo, el parásito de la audiencia. Bueno, ahora tendré posibilidad de charlar un rato con el alcalde y estoy convencido de que aquellas demandas que estén pendientes las comentaremos para ver cuál es su estado de desarrollo y su posible implantación, claro. En el Congreso Federal del PSOE no se ha abordado uno de los temas vitales para Castilla y León, que es la financiación autonómica, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, sobre lo que se ha abordado en el Congreso Federal del PSOE quizá pueda dar más información el alcalde de la ciudad. Es verdad que yo creo que la Junta de Castilla y León, además en un acuerdo que se suscribió en la anterior legislatura por parte de todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León, abogamos por una financiación autonómica justa que tenga en cuenta la prestación real, el coste real de la prestación de los servicios efectivos que se hace en una tierra como Castilla y León. Comentábamos anteriormente que somos una comunidad autónoma más grande que un país como Portugal, que la prestación de calidad de todos los servicios en todos los lugares de nuestra comunidad autónoma supone un coste adicional al que tendrían que prestar otras comunidades que se encuentran en una distribución geográfica mucho más homogénea. Y por tanto, pues abogamos por qué la reforma de la financiación autonómica incluya esos objetivos. No, porque yo recomiendo la lectura de la ponencia y las enmiendas. Y precisamente una de las enmiendas aprobadas ayer, y lo comentábamos hace unos instantes, es la financiación autonómica en función de la prestación de los servicios, el coste real de la prestación de los servicios. Si eso no es hablar de financiación autonómica, es recoger precisamente en la hoja de ruta que se marca el Partido Socialista a nivel nacional, uno de los requisitos, uno de los objetivos, que como comunidad autónoma grande, extensísima, como decía el consejero, absolutamente envejecida y despoblada, el requisito es fundamental. Por tanto, vamos a ser serios y pongamos encima de la mesa las necesidades que tiene esta provincia. Tiempo tendremos ahora mismo de poder hablar de todos y cada uno de los proyectos que tenemos pendientes, que no son pocos, pero también, lógicamente, intentar plantear los objetivos y la voluntad política que se transcriben a través de los congresos. En esas líneas maestras, en esas ponencias, que luego se ejecutan a través de los programas electorales y los compromisos de los gobiernos cuando tienen la confianza en la ciudadanía. ¿La subida de la luz consejero está agobiando a muchas empresas en la comunidad? ¿Lo están sorteando? ¿Pueden provocar cierres? Bueno, una cuestión. Han sido 115 millones lo que se ha movilizado en Castilla y León, en 3.388 inversiones y con un volumen de empleo generado en toda la comunidad autónoma de unos 5.000 personas. ¿Vale? Como pequeño paréntesis a lo que habíamos efectivamente. El director de administración local es el que tiene siempre en la cabeza todos los datos generales. A ver, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en España es esos incrementos desorbitados del precio de la luz. Ya son muchas las voces que además en el ámbito empresarial están alertando de las dificultades que les puede conllevar para el desarrollo de sus procesos productivos. Eso evidentemente a la Junta de Castilla y León le tiene muy preocupado y lo que yo creo que es necesario es que se tomen aquellas medidas que puedan paliar estas subidas importantes. Parece que se atisba un horizonte de mayor optimismo pero de momento los datos todavía no son nada alentadores al respecto. Así que esperemos que esto se pueda reformular y además que se reformule también de cara al futuro para que este tipo de cuestiones no estén sujetas a unas oscilaciones tan importantes que puedan hacer peligrar la viabilidad de empresas y por tanto de puestos de trabajo. ¿Es una solución rápida? Porque si no es rápida las empresas no pueden... Bueno, yo creo que sería también un poco demagógico hablar ahora de poder tomar decisiones que permitan una solución rápida. Esto requerirá de decisiones yo creo que importantes meditadas pero que alcancen un importante nivel de consenso pero que realmente acaben siendo efectivas. Carlos, sobre el tema de la estación de autobuses que en las últimas semanas parece que ha habido dos visiones o que la Junta ha apostado por reformarla ella sola y el Ayuntamiento no renuncia a la intermodal. No, yo creo que ahí se corrompió Yolanda. A ver, hay un traslado de documentación tanto del palacio de la audiencia como de la estación de autobuses para poder mantener una reunión presencial real con la Consejería de Fomento y abordar el desarrollo de ambos proyectos. Yo os he dicho siempre, yo he visto en ambos proyectos una voluntad política seria por parte de la Junta de Castilla y León, por parte de la Consejería de Fomento de querer abordarlos incluso en la anualidad de este año, en los tiempos que nos marcamos. Estamos esperando a la celebración de esa reunión, tiempo tendremos ahora también de poder tardarse a la Consejería de Presidencia, pero sí que yo veo una disposición importante por parte de la comunidad autónoma de abordar ambos proyectos, uno como estación intermodal y el otro con el convenio suscrito allá por el año 2008 para la ampliación del palacio de la audiencia en los términos que recoge el propio convenio. Es verdad que además se ha recogido en ese documento propuesta de plan Soria, ambos proyectos tienen al menos cabida presupuestaria en el mismo y bueno, esa es la información que nosotros tenemos y que las conversaciones que hemos mantenido telefónicas con la Consejería de Fomento se ha puesto encima de la mesa. Si ahora por parte de la Administración autonómica hubiera un cambio de opinión, de criterio en función de que ahora se pueden financiar quizás, se pueden financiar obras de rehabilitación con los fondos europeos y eso hace que desechemos el planteamiento, la idea de la estación intermodal, será algo que nosotros podamos poner encima de la mesa, discutir y hablar y seguramente llegar a un punto de encuentro. Lo que tenemos que hacer es cuanto antes poder avanzar en el desarrollo de ambas infraestructuras porque son vitales para la ciudad de Soria y para la provincia de Soria, porque la estación de autobuses y el centro cultural palacio de la audiencia es algo que se ubica en la ciudad pero que da servicio prácticamente a todos los habitantes de la provincia y como es otras muchas cosas, que seguramente podemos poner encima de la mesa, incluido el parque de bomberos del que hemos hablado esta mañana o alguna otra infraestructura más que necesitamos, poner encima de la mesa para poder seguir desarrollando inversiones cofinanciadas entre ambas administraciones y que generen esa mejora en el bienestar de la ciudadanía que lo perseguimos. ¿Qué dice la tercera pata de la Intermodal, el gobierno? ¿Qué dice de esa operación que se quiere hacer? No hay planos, no hay avances, no hay algo que podamos explicar. ¿Qué significa? Con respecto al ferrocarril, el mayor de los avances que tenemos son 70 millones de euros que no es poco, que es una cifra que ya está puesta encima de la mesa y está en pleno proceso de licitación para la mejora de la Soria Torralba. Es imprescindible la mejora de las infraestructuras de conexión, las reales las que nos conectan para luego tirar de ellas para generar la necesidad de mejorar las inversiones de la estación, incluida la estación de ferrocarril. Para ello es necesario que el terreno que se nos ha puesto a disposición por parte de la DIF cumpla los requisitos y por tanto sea analizado por parte de la Administración Autonómica si es posible o si es un terreno adecuado para poder plantear la estación y a partir de ahí avanzar en el desarrollo de ese convenio a tres bandas que nos permitirá la construcción de la estación intermodal. Y una cosa va detrás de la otra. Y creo que lo que estamos haciendo precisamente es avanzar en lo que es la disposición de suelo para poder construir la estación de autobuses, estamos avanzando en la inversión de 70 millones de euros en la mejora de la Soria Torralba, estamos avanzando en lo que es el estudio de viabilidad económica para el desarrollo de la línea Soria-Castejón, que es la que tiene que dar futuro al tren en la provincia y de la mano del nuevo planeamiento, la modificación de plan que tenemos que hacer para poner a disposición de forma definitiva el suelo a la Administración Autonómica, lógicamente es seguir avanzando en esa tramitación administrativa en cuanto tengamos la luz verde por parte de la Junta. Gracias por ver el video.